Para mí ya no hay amor, desde que una me mintió Mi confianza se perdió, recuerdo que me decía Espera que ya vuelva, tiene fe que ya volvía Con lo cierto muy dichosa, me besaba con esmero Yo decía que buena esposa Pero un día que salió Por urgencia fui a buscarla Lo que menos me esperaba ¿En qué forma fue encontrarla? Al mirarla di la vuelta Y me regresé a mi casa A esperar la que llegara Mientras me moría de rabia Para mí ya no hay amor, desde que una me mintió Mi confianza se perdió, recuerdo que me decía Espera que ya vuelva, tiene fe que ya volvía Con lo cierto muy dichosa, me besaba con esmero Yo decía que buena esposa Todavía la recuerdo Cuando se paró en la puerta Pues trataba de besarme Y traía la boca puerja Ay, qué asco me causó Mi estómago dio la vuelta A patadas le eché fuera Y le aventé con la puerta